que después de una audiencia, bueno, casi parecía eterna, más de ocho horas, el abogado Jesús N. y su chofer Benjamín N. fueron vinculados a proceso por el feminicidio de la cantante Irma Lidia Gamboa, desde solo 22 años de edad. Se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial de Jesús N. Presunto asesino de la cantante Irma Lidia, el pasado 23 de junio, en un restaurante de la Ciudad de México. Y aunque a su llegada la defensa del acusado no quiso hablar con los medios que se dieron cita a las afueras de los juzgados del Reclusorio Preventivo Baronil Oriente, a su salida, el litigante Damián Martínez afirmó que un juez determinó vincular al proceso de prisión preventiva oficiosa durante cuatro meses al presunto feminicida Jesús N. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como ustedes saben, el día de hoy se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, el cual un juez acaba de determinar vincular al proceso a mi defendido. Hay que recordar que la vinculación al proceso es única y exclusivamente la autorización de parte de un juez a la fiscalía y a la asesoría jurídica de una investigación formalizada por la probable comisión de un delito y por la existencia de personas o personas que pudieron participar en la comisión del delito. El litigante aseguró que dicho dictamen no es una sentencia oficial para su cliente, quien continuará su proceso dentro del Reclusorio Preventivo Baronil Norte. De igual forma, es importante aclarar que la vinculación al proceso no es una sentencia. En el nuevo sistema penal acusatorio, bajo los lineamientos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con datos mínimos se obtiene una vinculación al proceso. Sin embargo, esta defensa continúa con su teoría del caso y seguiremos presentando datos de pruebas contundentes para lograr la inocencia de mi defendido. Es todo, señoría. Vamos a entrar en análisis en el despacho y de ahí podremos determinar si apelamos o no. ¿Felicitaron el beneficio del despacho también? ¿Es cuánto? El área de medios de comunicación del despacho se comunicará con ustedes. Y de ahí haremos entrevistas correspondientes. Horta se encuentra en el Reclusorio Norte, se va a estar ahí. Gracias. ¿Tidieron el beneficio de la prisión domiciliaria? Si me permiten, por favor, les agradezco mucho. Nos comunicaremos con ustedes y claro que daremos entrevistas y les explicaremos toda la situación. Horta tenemos que acudir al despacho para poder analizar toda la situación. Claro que sí, si me permiten, Horta se los proporciono. ¿Es importante lo del beneficio de la prisión domiciliaria? Claro, claro que es importante y ya lo mencionaremos en su momento. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó un comunicado oficial respecto a la situación legal que hoy enfrenta Jesús N. y Benjamín N., presunto escolta del exesposo de la fallecida cantante Irma Lidia. En la audiencia inicial, el representante social de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio, formuló la imputación en contra de los dos individuos, uno como posible autor material y el otro como posible copartícipe. En la continuación, la autoridad judicial ratificó para ambos imputados la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar que cumplirán en el reclusorio preventivo Barney Norte durante los cuatro meses que fueron fijados para la investigación complementaria. A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Fíjate que hoy en la mañana escuché una entrevista que el asesor Gómez le iba a este abogado y no me quedó en claro muchas cosas porque él asegura que el señor Jesús N no fue quien mata a la esposa. Que entra una tercera persona, ahí discuten, saca un arma, la balea, en tres ocasiones dice algo muy importante, no tenía ni un solo impacto en la cabeza, eso es una mentira, pero donde haya sido haya sido en la rodilla, en el dedo o en la cabeza la asesinaron, la mataron. Bueno, ok, y después dice otra cosa muy importante es que ninguna de las ex esposas de mi cliente han muerto, han estado en situaciones sospechosas y están dispuestas a declararlo, ok, y de este caso qué onda, después dice huyó esta persona, entonces aquí me queda, me caen muchas dudas, traía seguridad el señor este Jesús, Jesús N, ¿por qué no la seguridad? Trató de tener al asesino, tocamos madera todos, estás en un restaurante, entran y matan a tu esposo o tu esposa de tres balazos, ¿qué haces tú si estás armado? Sacas la pistola y lo repeles, yo creo, ¿no? Gritas pidiendo auxilio, ¿no? Gritas, de todo, a tu seguridad, le dices, deténle, dispárale, algo pienso yo, y no, ¿qué es lo primero que hace? Manda a otro de los guaruras, en la camioneta roja, que el C5, C4, las cámaras de aquí en la C de México, la sillón hasta Jardines del Pedregal, ¿quién vive en Jardines del Pedregal? Él, y ahí se perdió, creemos que, o se cree la fiscalía, que una pistola, y después el otro, el otro persona de seguridad entra por él e intenta llevárselo, o sea, te ibas a ir, ibas a dejar a tu esposa recién muerta de tres balazos, te ibas a alargar, o sea, me parece, con todo respeto, me parece muy ilógico. Ahora, a lo mejor tiene, a lo mejor es cierto, él dice que existe un video que va a comprobar, yo pregunto, ¿y por qué no lo mostraron en este durante la audiencia que duró ocho horas ayer? Puedes hacer un video donde entra un fulano y le da tres disparos a tu esposa, don Jesús, perdone usted, pásele. Sin embargo, la fiscalía, como la fiscalía por medio del comunicado, tanto a Jesús N como a Benjamín N, aún no lo declaran, o le dan este mote de autor material y al otro de copartícipe posible, y aclarando que siempre van a ser tratados como... O la presunción de inocencia. Claro, porque esto no es una sentencia. Sin embargo, son cuatro meses en los que ahora tendrá que enfrentar este proceso para recabar pruebas, y a su vez, el abogado Damián Martínez, quien es el que nos da la entrevista, pues tendrán que presentar este video, que en su momento, como bien dices, si se hubiera presentado y hubiera existido una tercera persona, pues obviamente lo hubiera eximido de tener que enfrentar este proceso en la cárcel y podría hacerlo de otra forma. Sin embargo, la gente está indignada también en redes sociales cuando se descubre, cuando el abogado dice que hay una tercera persona que es la que acciona, porque evidentemente las dudas que tienes tú, Gustavo, las tiene 20 mil personas, que dicen cómo un marido va a dejar a su mujer recién fallecida, recién matada, o sea... Muerta. Recién muerta y huir es ilógico, completamente ilógico, va contra... Claro, ha trascendido también audios de supuestos testigos que relatan paso a paso lo que presuntamente vieron en ese momento y estos testimonios anónimos, pues hasta el día de hoy y transmitidos en algunos medios, han inculpado al señor Jesús N. En efecto, en este lugar, quienes han ido, se sabe que hay cámaras, se ve que hay cámaras y estos son los videos que presume la defensa, pues van a determinar y dar un giro al caso. También llamaba mucho la atención que desde la primera declaración del señor Jesús N., él se declaró inocente. Bueno, pues habrá que demostrar eso. Es abogado, o sea, sabe de cómo manejar esto, pero ahora otra cosa, a Salvador Cabañas, del Barba en Insurgentes, le dan un balazo, no lo matan, le dan un balazo, ahí sigue jugando fútbol por ahí. Y el Barbar sigue cerrado el día de hoy. Fue el tiro de gracia para el Barbar. En el Suntory de la Colonia del Valle, donde fue asesinada Irma Lidia, a los cuatro días lo abrieron, la reapertó a los cuatro días. Otra taquería, donde también hubo un asesinato, cerrada de por vida. ¿Por qué el Suntory a los cuatro días está abierto? Pregunto yo. Pues supongo que la autoridad dio el permiso, ¿no? No habría otra explicación. Sí, o sea, ¿pero por qué? Y luego, había cámaras o no había cámaras de seguridad, porque dice el abogado que va a presentar un video, y lo que había trascendido a los medios, digo, yo no sé, pero lo que se había dicho es que no servían las cámaras. Ajá, claro, también la defensa, pues habla de que podría haber otros testigos que dicen lo contrario a lo que se ha dicho en testimonios, vaya por anónimo. Pero bueno, hasta ahorita hay muchas preguntas, y la defensa dice que va a dar entrevistas. Esperemos que lo hagan con más datos, ¿no? Porque hasta ahorita son más preguntas que respuestas. Claro, porque aparte es minimizar las cosas. Cuando él menciona el Código Penal, y que dice que la vinculación a proceso es con datos mínimos, pues sí, pero en el caso de un homicidio, creo que cuando tienes el cuerpo ahí, eso no es un dato mínimo, ¿no? Es un hecho, es una realidad. Es una vida. Y que evidentemente no solamente la familia de Irma Lidia, sino pues toda la sociedad estamos esperando que se le haga justicia y que se esclarezca la situación y que pague quien tenga que pagar. Sí.